Hoy abrazamos a cada uno de nuestros hermanos chonenses y les compartimos este video que contiene un hermoso mensaje navideño Para todos los que amamos, la paz y la unidad en esta navidad Que la verdadera riqueza que consiste en el amor, el deseo de prosperar y la humildad de vivir en paz con los hermanos prevalezca en el corazón de todos Bendito sea cada hogar, cada lugar de trabajo Que esta navidad esté llena de paz, amor y unión Que la estrella de Belén bendiga todos los hogares chonenses Que este mes esté lleno de momentos especiales donde compartir y renovar los sentimientos de hermandad y solidaridad acompañe cada acción Feliz Navidad y próspero año nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearlo siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz venga y me canto Vivan contentos Vivan contentos, vivan felices En el amor dulces sentimientos Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad